¿Qué es la estrategia de acción exterior? ¿Qué es la pieza estratégica fundamental de nuestro país? De hecho, nos lo mandata la Ley de Acción Exterior, es el punto más elevado de nuestra pirámide estratégica en materia de acción exterior. Entonces, lo que voy a compartir con vosotros en parte dibuja ese escenario. En relación a la pandemia, y esta es una pregunta muy importante que nos ha ocupado bastante tiempo en los últimos meses, la clave está en intentar entender qué efecto tiene esta pandemia en tendencias que nosotros ya veíamos que se producían con anterioridad y que estaban llevando a algo que ya se ha ido anticipando en las ponencias introductorias, que era la fractura de la arquitectura internacional y el debilitamiento de la gobernanza global. Ahora entraré en ello. Y una pregunta clave es si esa es la tendencia macro de nuestra era, qué efecto tiene la pandemia en esas fuerzas. Yo entraré primero en un dibujo del escenario anterior y predominante y después en el análisis específico de lo que creemos que hace la pandemia, el efecto que tiene. Pero quiero empezar con una reflexión incluso un poco más macro, que le ha dado forma a mi trabajo académico anterior a entrar en el gobierno, pero que realmente creo que es de utilidad para todos vosotros. Y esa reflexión tiene que ver con la velocidad de los procesos de transformación, la aceleración de esos procesos. Y esa aceleración se plasma o se manifiesta en tendencias como esta que podéis ver aquí. Aquí podéis ver 4.000 años de historia, están recogidos y lo que las curvas muestran es la población mundial y el índice de desarrollo social, que es una medida compuesta de desarrollo económico. Y lo que veis es desarrollo lineal durante siglos, revolución científica, revolución industrial y se disparan ambas métricas. Nosotros vivimos en la punta de esa curva de transformación acelerada. Y os podría enseñar muchas curvas que tienen este aspecto. Aquí tenéis otra, este es el PIB por región del mundo, desde el año 01 de nuestra era hasta el 2008, si no me equivoco. Y veis cómo el desarrollo económico significativo de nuestras sociedades se concentra en los últimos 150-200 años. O sea, algo se produce en el entorno del siglo XVIII-XIX que transforma, cambia la velocidad de transformación y con eso lo cambia todo. Y lo que se produce es el advenimiento de la ciencia y la aplicación de la ciencia y la tecnología a los procesos productivos. De hecho, yo tengo muchos debates con colegas historiadores y en esta gráfica, esto es a partir de datos de otros académicos, pero la gráfica compuesta la elaboré yo con un colega para un artículo. Y pusimos aquí simplemente periodos históricos o hechos que tendemos a considerar como muy importantes en la historia de la humanidad para demostrar la poca incidencia que tuvieron en nuestra capacidad para sostener población o generar riqueza material. De hecho, si queréis empezar un debate con un historiador, incluso enfadar a un historiador, yo tengo varios colegas, lo único que les tenéis que decir es que el único hecho relevante en la historia de la humanidad de verdad es la aplicación de la ciencia y la tecnología a la economía y a los procesos productivos. Eso es lo que de verdad acelera los procesos de transformación social tan radicales que estamos viviendo. Aquí tenéis otra curva, estas son emisiones de CO2 en gigatones desde mediados del 19 a nuestra parte. Bueno, os podría enseñar muchas, gráficas de generación de datos, por ejemplo, veis una explosión enorme, capacidad que tenemos para mapear la actividad cerebral. Bueno, yo ahora ya prácticamente mire donde mire encuentro estas tendencias de transformación exponencial. Estas curvas traen consigo enormes ventajas y también enormes retos de gobernanza, sobre todo por las externalidades negativas que acarrean, que es en lo que voy a entrar. La última ola de este proceso va a venir alimentada por la inteligencia artificial y su aplicación generalizada no solo a procesos productivos. Luego entraré en las implicaciones que tiene esto para los procesos políticos. Y os quería enseñar el aspecto que esto tiene. Esto es, ahora lo vais a ver, es un vídeo muy corto, hace unos meses, una inteligencia artificial batió el récord de tiempo en brevedad para resolver un cubo de Rubik y quería que os hicierais una idea de la velocidad. Realmente ni a una cuarta parte de la velocidad, lo tenemos que ver como un 3% para entender los movimientos que se están haciendo. Y esto es un problema poco complejo, es lo que en la inteligencia artificial lleva en un problema constreñido, porque no tiene tantas posibilidades, pero bueno, como sabéis, la inteligencia artificial se está ya implementando en procesos mucho más complejos. Bueno, aquí tenéis los ejes, que en este caso son las categorías que utiliza McKinsey para ordenar este proceso de transformación tan amplio. Son los ejes de transformación robótica avanzada, lo que fuese, genómica, materiales. Lo que es interesante no es solamente el cambio a lo largo de estos vectores, sino la convergencia de transformación entre ellos. ¿Qué pasa cuando mezclamos la impresión 3D con la automatización del empleo con genómica? Es en esa convergencia, es lo que produce esa exponencialidad en el cambio y hace que esto sea tan complicado. Bueno, si ese es el telón de fondo, yo ahora lo quiero bajar a las relaciones internacionales y a lo que os comentaba antes, que está produciendo esto en el ámbito internacional. Y lo que está produciendo es una revisión generalizada de la arquitectura internacional y un cuestionamiento de esa arquitectura, desde mi punto de vista, a partir de dos fuerzas o dos frentes. Uno, yo lo llamo el asedio al orden liberal o el asedio desde fuera y son una serie de tendencias exógenas al orden occidental que lo ponen en cuestión y después hay un proceso de erosión o de implosión del orden desde dentro, que también entraré. Entonces, está la dimensión externa e interna. En relación a la externa voy a mencionar tres cosas, que son lo que se denomina la vuelta de China. Hay quien lo cita como el ascenso de China en el orden internacional. Los propios chinos dicen que es la vuelta de China, porque en el fondo está retornando al peso que tuvo durante una parte importantísima de la historia y la humanidad en términos de población, de PIB. Ahora os muestro algunos datos. El cambio en la política rusa, sobre todo en nuestra frontera este, y luego los retos a los que se está enfrentando la primavera árabe y sus consecuencias. Pero estos últimos dos los voy a tocar con cierta velocidad. Sobre China, quería enseñaros simplemente algunos datos para que os podáis hacer una idea del, por ejemplo, en términos del PIB. Esto es en Purchasing Power Parity para corregir efectos de divisa. Y ahí tenéis el peso de Asia. El peso agregado es la línea azul clara que veis arriba. A partir de ya en esta parte, Asia representa una parte mayoritaria del PIB mundial. También representa una parte mayoritaria del consumo mundial. Esto es Asia en su totalidad. Ahora entraré en los datos de China en particular. Y esto está produciendo algo. El World Economic Forum lo llama el World Economic Center of Gravity, que es que se está desplazando el punto geográfico sobre la superficie del mundo que concentra la mayor cantidad de PIB posible. Esto es un cálculo que se hace simplemente distribuyendo el PIB geográficamente y lo plasman en la superficie, el punto del cual hay menor distancia a la mayor concentración de PIB. Entonces, ese punto se ha ido desplazando en el tiempo. En los años 50 del siglo pasado se situaba en el Atlántico. Esto era el siglo Atlántico. Y desde esa parte en adelante se ha ido desplazando. Y en estos momentos está en algún punto. Esto es el pool que ejerce China e India en el desplazamiento del centro geoeconómico del mundo. Aquí tenéis una imagen. Estos son datos del 2016, pero vamos, veis en términos de PIB. Esto es, de nuevo, en Purchasing Parity para compensar el efecto divisa y el efecto de capacidad adquisitiva. Pero ya en estos términos China tiene un PIB superior al de Estados Unidos. En términos reales se está acercando claramente y la previsión es que en los próximos años también supere al PIB de Estados Unidos. Esto plantea un problema en relaciones internacionales que probablemente muchos hayáis leído ya algo al respecto que se llama la trampa de Tucídides. Esto es una teoría que plantean varios académicos norteamericanos en la última instancia. Que lo que dice es que en un entorno internacional donde tú tienes un poder emergente y un poder en declive, en este caso en términos relativos, esa relación termina desembocando en un conflicto militar. Entonces se han hecho una serie de estudios comparados. Aquí tenéis otros casos de esa trampa y si terminaban en guerra o no. Esto es un estudio de una cosa que se llama el Tucídides Trap Project de la Kennedy School. Entonces hay mucha gente preguntándose si es inevitable que estos dos países, por la propia dinámica del cambio del equilibrio de poder, terminen en una colisión militar o no. Pero yo quiero entrar en una serie de matices porque esa tesis de la trampa de Tucídides se contrarresta normalmente a través de un argumento de interdependencia. Se dice que es impensable un conflicto entre estos dos países por la interdependencia que tienen comercial, económica, tenencia de deuda, etc. Pero hay una serie de tendencias en la economía y en el entorno de la tecnología y lo digital que hacen, yo creo, que ese conflicto sea tal vez más probable. Y os quiero detallar los que son. Voy a entrar en tendencias económicas primero, afectadas por tecnología, y en tendencias políticas también afectadas por tecnología y su impacto en la relación entre China y Estados Unidos y cómo nos afecta eso a nosotros. Bueno, en economía, la primera de estas es una cosa que aquí se llama la resiliencia, los clústeres de conocimiento y que es un tema realmente fascinante y a la vez es un reto inmenso desde el punto de vista de gobernanza. La tesis de partida de la transformación tecnológica digital era que iba a aplanar el mundo. No sé si os acordáis del libro de Friedman famoso. Entonces, la digitalización iba a permitir la distribución del conocimiento, distribución geográfica. La gente iba a poder, iba a haber una revitalización de la periferia y del campo. La gente iba a poder conectarse a procesos productivos y desconectarse sin mayor problema y por lo tanto no iba a hacer falta la concentración en polos geográficos que veníamos viendo antes. Bueno, la realidad ha sido justo la contraria. En los últimos 15-20 años hemos visto una enorme concentración del crecimiento económico, una enorme concentración de la transferencia tecnológica y del emprendimiento, ahora os daré algún dato más, en ciertos polos geográficos concretos. Esto, por ejemplo, aquí tenéis simplemente el número de patentes en ciertas ciudades, el número de publicaciones académicas en ciertas ciudades. Si os pudiera mostrar de forma gráfica, no lo he encontrado, si no lo habría incluido, los últimos estudios que está haciendo Brookings, por ejemplo, sobre la generación de empleo tecnológico en términos geográficos, veríais que en los últimos 15 años el 90% del empleo en el sector de la innovación y la tecnología en Estados Unidos se concentró en cinco ciudades, el 90%. Son San Francisco, San José, San Diego, Seattle y Boston. El resto del país no vio crecimiento en este sector. O sea, hay una pulsión de concentración, hay quien lo ha llamado economías de aglomeración, etc., en ciertos lugares. No sabemos exactamente, no se sabe exactamente por qué se produce esto, pero hay una tesis en estos momentos que habla de un tipo de conocimiento que se llama conocimiento tácito, que no viaja en el espacio digital, que se intercambia solamente en espacios estrechos, conocimiento sobre prácticas industriales concretas, modos de empleo, modos de trabajo, que se captura a través de la observación y de compartir procesos de trabajo. Y hay otra tesis también, y es que en el entorno de la digitalización y la tecnología es tan importante la interdisciplinariedad, porque hemos llegado a la frontera en la que hacen falta múltiples disciplinas, que eso exige equipos estrechos, interdisciplinares y diversos, donde se prima la cercanía para la interacción. Pero la realidad es que si esta economía, si no introducimos una serie de filtros para evitar esta concentración, la tendencia natural es esto. Y esto puede ser una, de hecho yo estoy convencido que es una de las fuerzas detrás del fenómeno de la España vaciada o vacía, que estamos nosotros padeciendo también en este país, y lo vemos en la mayoría de las economías avanzadas. ¿Por qué es esto relevante en el marco del debate de orden global? Bueno, pues porque este tipo de economía te produce una competencia clarísima por el talento, busca una concentración física en ciertos polos, y esto enfrenta en gran medida a los países por la atracción de talento, y lo está haciendo en el caso de China y de Estados Unidos. Es una economía del talento mucho más de suma cero que otra donde la localización geográfica de ese talento es indiferente. La segunda tendencia tiene que ver con una cuestión que se está estudiando en economía, pero que rara vez se extraen lecturas geopolíticas de esto, y la verdad yo no termino de entender por qué eso es así, y es que la economía digital produce una clarísima concentración de crecimiento de productividad en un grupo muy limitado de empresas. Y os explico lo que esto significa. Según la OCDE, un estudio muy importante del 2015, que luego han actualizado y han profundizado, la práctica totalidad del crecimiento en productividad de los últimos 30 años la han concentrado un 5% de nuestras empresas, lo que ellos llaman frontier companies. Esto es un número muy reducido, son por lo general empresas tecnológicas, plataformas que capturan y explotan información de manera adecuada, y que han capturado tanto en el sector de las manufacturas como de servicios prácticamente todo el crecimiento de productividad. No sé cuántos economistas hay en la sala, pero este es un debate clásico ya en la economía, que es por qué se está ralentizando el crecimiento de productividad en agregado, pero la realidad es que cuando uno rompe esa cifra se da cuenta de que no es que se esté ralentizando, es que ha habido un decoupling en el crecimiento de productividad. Hay un grupo muy pequeño que lo captura. Esto produce unas tendencias monopolísticas, oligopolísticas o monopolísticas, sobre todo en los mercados digitales. Al margen de las consecuencias muy serias que tiene esto para la libre competencia, porque te produce un grupo de empresas que va perdiendo competitividad, que son la mayoría, tiene una derivada en empleo, porque estas frontier companies por lo general generan menos empleo del que desplazan, tiene una dimensión enorme en un debate que hay en Estados Unidos, que es un debate sobre un tema que se denomina estagnación secular, que tiene que ver con el hecho de que estas empresas no solamente deprimen el volumen general de salarios, sino que además invierten menos en activos que las anteriores, porque las anteriores tenían infraestructuras y estas no tienen infraestructuras, y por lo tanto te produce una depresión generalizada del consumo, la inversión y el crecimiento. Entonces, esto, al margen de plantearnos un problema de sostenibilidad muy serio, nos plantea un problema serio en términos geopolíticos, porque vuelve a construir una economía global mucho más de suma cero, en el que un número muy reducido de empresas compiten por ocupar esa frontera y dominar esa frontera. En el caso de China y Estados Unidos, además resulta que esa frontera y estos frontier companies son preeminentemente americanos o chinos. Estas son las 20 empresas de tecnología más grandes del mundo, en azul americanas, en rojo son las chinas, y como veis, en el top 20, para empezar, no hay ninguna europea, cosa que nos debería de generar una cierta preocupación, porque esto significa, si estas son las que ocupan la frontera de productividad y, por lo tanto, competitividad, esto en gran medida es un mapa de las empresas que van a dominar no solamente estos sectores, sino sectores colindantes. Por lo tanto, vivimos ya en un mundo que es un G2 tecnológico y, además, con unas tendencias más de suma cero que hacen que sean más proclive a la colisión. Y por eso yo creo que no nos debería de sorprender que parte del conflicto entre Estados Unidos y China se derive a una pugna comercial y, en concreto, también en el ámbito tecnológico, en parte por estas tendencias. Y esto no pasa solamente, por cierto, en el ámbito de la escala, pasa también en el ámbito de las startups y del crecimiento. Esta cuestión del G2 que os comentaba. Esto es un mapa con la distribución de las startups de tecnología más grandes del mundo, son los unicornios, que tienen una valoración de más de mil millones y, como podéis ver, están preeminentemente concentradas en China y en Estados Unidos. De hecho, el hecho de que Europa esté tan falte, falle, desaparezca este mapa, yo creo que es un tema particularmente grave porque lo que nos indica es que el crecimiento de productividad y competitividad, de nuevo, estos son los futuros gigantes, no se está produciendo aquí. Y nos tenemos que hacer una pregunta muy seria, luego entrar en ello, sobre qué podemos hacer para revertir esta situación y qué es lo que está produciendo que aquí se produzca y se concentre la innovación. La segunda batería de temas que os quería comentar tienen que ver con tendencias políticas y fundamentalmente con la naturaleza del ascenso de China y el modelo político que subyace a ese ascenso. Lo primero es la falta de una transición democrática en China, que es un tema evidente, de hecho, hay una buena parte de los analistas que lo que nos dicen es que se está produciendo todo lo contrario, un retroceso en derechos y libertades, es evidente que en términos de derechos políticos estamos muy lejos de ver una transición en China. Esto es bastante relevante porque una buena parte, ayer lo comentábamos en la cena, una buena parte, sobre todo del establishment norteamericano de política exterior y de defensa, asumía que con la convergencia económica de China con Occidente se produciría una convergencia política. Esto lo han dicho en público hace unas semanas el secretario de Estado norteamericano, por ejemplo. Nosotros les permitimos la entrada en la Organización Mundial de Comercio, dimos acceso a nuestros mercados porque con la convergencia económica se constituiría una clase media en China que precipitaría una transición política, etc. Bueno, esto no se ha producido y por lo tanto hay un replanteamiento y un recalibrado de las posiciones en Estados Unidos. Hay un segundo elemento que está conectado con tecnología que tiene que ver con la capacidad de monitoreo de la población. Como sabemos, se están desarrollando tecnologías, lo hemos visto en Hong Kong y en otros sitios, de monitoreo de la movilidad y el comportamiento de la ciudadanía que a nosotros nos plantea problemas porque, como sabéis, nosotros hemos configurado un sistema de privacidad y de propiedad de los datos que lo que busca es proteger precisamente a la ciudadanía de parte de este tipo de actuaciones. Y esto en Estados Unidos se ve con enorme preocupación. Pero es que además hay una tercera tendencia que en esta me quiero detener un poco, aunque es algo teórica, pero es realmente muy importante, y es que la combinación de Big Data, la capacidad de monitoreo de la población e inteligencia artificial está llamada o persigue en algunos casos el suplir carencias inherentes a un sistema autoritario. Y esto merece una explicación. Si entendemos los sistemas políticos como sistemas de información y en gran medida son sistemas... La democracia, por ejemplo, es un sistema nervioso que extiende una red enorme que captura puntos de información a través del voto de los ciudadanos en elecciones o de la libertad de prensa o la libertad de expresión. Son formas en las que transferimos el parecer de nuestros ciudadanos al centro de tomas de decisiones a través de distintos canales. De hecho, decía Marti Asén cuando le preguntaron que por qué era un defensor tan decidido de la democracia, él dijo que era porque era incapaz de recordar, de identificar una democracia que hubiese padecido una hambruna en el siglo XX. Y lo que él quería decir, y si queréis pensarlo, pensarlo, pero no la encontraréis. Lo que quería decir es que la democracia reacciona antes ante las concentraciones de dolor en su cuerpo político. Es más capaz de reaccionar. Los sistemas autoritarios, como no tienen esos canales de información, acumulan dolor en ciertas partes del sistema político hasta que el sistema se parte. Son mucho más inestables e incapaces de reaccionar. La tecnología y la inteligencia artificial nos plantean una duda y es si estos regímenes van a ser capaces de inferir preferencias de sus ciudadanos sin que estos las tengan que manifestar explícitamente. Entonces, hay una carga de profundidad seria en que un modelo autoritario y sin libertades políticas apoyado sobre tecnologías sea mucho más sostenible de lo que fueron otros sistemas en el pasado. Y esto, hay una buena parte de la comunidad académica y política norteamericana que lo ve y lo encuentra particularmente amenazante para el modelo político democrático liberal. Entonces, el ascenso de China nos plantea todos estos retos que estaba comentando. Al margen de esto, en los últimos diez años ha cambiado de forma bastante clara la posición geopolítica rusa, no solamente en relación a Georgia, Ucrania, una serie de cuestiones que tenemos totalmente abiertas con el gobierno ruso, sino también por las actuaciones del gobierno ruso, bueno, del gobierno ruso, de autoridades y de instituciones, por lo menos asentadas claramente en Rusia, en el campo del ciberespacio y de la desinformación. Estas campañas, no necesariamente todas las que vienen de Rusia, persiguen una cosa y hago solamente un apunte sobre desinformación y luego, si queréis, podemos entrar en ello porque es verdaderamente interesante. El objetivo, y ya entendemos, tenemos una comprensión bastante razonable de las estrategias de desinformación y de lo que persiguen, y lo que persiguen es que dejemos de creer en todo, no avanzan una agenda concreta, son antiilustradas, buscan que se cuestione a las instituciones de intermediación, los partidos políticos, la prensa, porque no sabemos sostener una democracia deliberativa si no podemos construir un debate público sosegado, técnico y digno de confianza por parte de nuestros ciudadanos. Estas campañas son particularmente dañinas para la democracia liberal y deliberativa. Entonces, esta cuestión tiene todas estas derivadas. Y luego, la primavera árabe, que fue uno de los grandes movimientos de democratización y los retos a los que se ha enfrentado en muchos países, desde Libia, Egipto, a la propia Siria, nos hacen ver la dificultad del argumento democrático y la fragilidad a veces de los procesos de democratización. Entonces, los últimos diez años, si uno está quince, si uno está intentando entender la gran tendencia en el orden internacional, lo que se da cuenta es que ha habido una tendencia hacia la iliberalidad o un alejamiento de la tesis fundamental de los años noventa, que era la tesis más optimista de que la democracia, el libre mercado iban a expandirse por la totalidad del mundo y este era un proceso prácticamente inevitable. Era la famosa tesis de Fukuyama de que habíamos alcanzado el fin de la historia. Este es el escenario pre-COVID en el ámbito internacional. Voy a entrar, no sé cómo voy de tiempo, pero tengo cinco diminutis. Vale, pues voy a entrar en la segunda dimensión que es la de implosión o las tendencias domésticas porque a este escenario internacional se le suma una realidad doméstica que dentro de los países democráticos occidentales que nos dificulta el enfrentarnos a este escenario y os lo quiero... De hecho, yo creo que esta tendencia interna es casi un reto mayor que la externa. Y la interna básicamente tiene dos dimensiones fundamentales. Una es una transformación en el mercado del empleo, del trabajo y de la generación y distribución de rentas inmensa. Y la segunda es un proceso de estagnación, congelación de rentas y de explosión de la desigualdad que entraré en ello y lo conectaré con economía política para que veáis cómo estas tendencias afectan a nuestra economía política. Pero si queréis, os adelanto ya la conclusión fundamental de esto que es que la transformación tecnológica está produciendo el vaciado del centro de nuestra distribución de rentas, del centro de la distribución de empleo y ese vaciado de ese centro produce el vaciado del centro del espectro político. Son tendencias paralelas y nos produce polarización política y radicalización política. Ahora entro en ello. Pero os quería dar algún dato de las dos tendencias. Sobre transformación en el mercado laboral, bueno, hemos vivido instancias anteriores a lo que estamos viviendo en estos momentos y todo esto, por cierto, yo no os quiero deprimir porque luego entraremos en soluciones. Primero os quería y las hay. Y de hecho tenemos un problema de abundancia o de escasez. Ahora llegaré a ello. Pero os quería dar un poco la imagen de que estamos viviendo procesos que ya hemos vivido en el pasado. Esto es lo que le pasa al empleo en agricultura en Estados Unidos entre 1850 y el 2010. Pero si veis en el espacio de 100, ciento y pico años el sector primario pasa de emplear más del 60% de la población norteamericana a emplear 5, 4, 3 por ciento de la población. Desaparece como generador de empleo significativo. En ese periodo por la aplicación de la tecnología, fertilizantes y otros al sector agrícola se dispara la productividad hasta el punto de que para cuando uno llega a los años 70 Estados Unidos con ese 5 por ciento empleado en agricultura alimenta a toda su población y exporta de manera neta producto agrícola. Hay algo a mí me parece esto fascinante casi desde un punto de vista filosófico. Hemos liberado a la humanidad de la necesidad de trabajar para la mera subsistencia. Pero nos produce una transformación en el mercado laboral extraordinaria. Esto está pasando y sigue pasando en el sector industrial, sector secundario. Esta gráfica no se ve con toda la claridad pero bueno, en la línea roja os muestra el empleo en el sector secundario americano entre 1980 y el 2000 y pico y lo que se ha producido es en 20-30 años ha caído a la mitad el empleo total en industria en Estados Unidos. Y la línea azul os muestra el aumento en productividad del output industrial en ese periodo que crece más de un 200 y pico por ciento. O sea, misma tendencia, caída del empleo, explosión de la productividad y bueno, la relación de las barras que es muy reveladora os dice el número de empleados que hacían falta en industria en Estados Unidos para producir un millón de dólares de output industrial. En el año 80 tenías que tener unos 25 trabajadores para cuando uno ya llega a los años 2000 con 5 o 6 trabajadores ya producías ese output. Esto es en términos reales el millón de dólares de output. Entonces, como os decía, misma tendencia, esto es un producto de la tecnología. Esto está empezando a pasar en el sector servicios. Esto fue probablemente el primer estudio académico que se publicó. Lo publicaron en la Oxford Martin School dos académicos que trabajaban allí y que estimaba que prácticamente la mitad del empleo existente estaba en alto riesgo de computerización que es básicamente desplazamiento por robotización o la aplicación y la mayoría de esos empleos están en el sector servicios ya, transporte, aerolíneas, agencias de viaje, servicios de traducción, servicios financieros. Se ha sofisticado mucho este trabajo por cierto de automatización y ya casi nadie está mirando a categorías enteras como miraban estos académicos sino que estamos mirando funciones concretas dentro de empleos porque lo que se va a producir es un vaciado de parte del empleo que se va a automatizar y se va a concentrar la función de enfermería no va a desaparecer pero lo que hace una enfermera o un enfermero hoy no tiene nada que ver con lo que va a hacer un enfermero en 20 años. Entonces estamos empezando a hacer trabajos mucho más granulares sobre qué hay que hacer para desplazar nuestra distribución de empleo alejarla de las funciones no ya de las categorías de las funciones que están en peligro de automatización. Bueno, esto está produciendo esto que yo creo con las gráficas de transformación exponencial para mí esta es la más importante de toda la presentación y os explico por qué porque muestra varias cosas esto lo hacen unos esto es de Stansbury y Summers pero muestra el decoupling entre productividad y rentas del trabajo si veis la línea esta línea que es así como un color aqua eso es la evolución de la productividad y aquí tenéis por ejemplo el salario medio de los trabajadores entonces eso eso que la mediana eso que nos dice nos dice esta gráfica nos dice varias cosas la fórmula más sencilla de describir el modelo de crecimiento económico de los últimos 100 años 150 años es con crecimientos en productividad eso cae a través de salarios y de rentas del trabajo y produce y sostiene una clase media de tenedores de rentas del trabajo básicamente ese ha sido nuestro modelo de crecimiento y la aplicación tecnológica y otro al sector productivo terminaba cayendo y alimentando ese colectivo más amplio bueno pues desde los años 70 esta parte esa relación se ha roto hemos sido capaces de ganar en productividad sin que eso revierta en rentas del trabajo porque somos capaces de hacerlo sin emplear a más gente o sin remunerar mejor a los trabajadores en empleo hay un matiz en esta gráfica que es bien importante y es que esta línea es el salario medio de los trabajadores entonces el salario medio se mantiene conectado con la productividad pero la mediana del salario no esto lo que nos dice es lo siguiente que en la revolución tecnológica ha habido dos grandes ganadores uno los tenedores de capital productivo y tecnológico y dos los empleados altamente cualificados que han capturado rentas mucho más elevadas hasta el punto de que la media ofusca oculta que de hecho en la distribución de rentas del trabajo esta se ha convertido en muchísimo más desigual ahora entraré brevemente algunos de nosotros nos hemos referido a esto como una fractura de nuestro contrato social porque fractura la relación entre capital y rentas del trabajo y nos tenemos que preguntar por qué se produce y cómo se revierte porque la economía política de esto es muy perversa esto te produce un vaciado de tus clases medias te produce una precarización fuerte de tus clases medias y una explosión de la desigualdad este decoupling que veis aquí por cierto se produce no sé si he incluido las gráficas europeas no las he incluido pero se producen en las economías europeas también yo he visto gráficas del Reino Unido y de Alemania no es tan pronunciado ni tan temprano se produce en los 80 90 pero se está produciendo por cierto en las gráficas históricas de esto cuando vemos este decoupling tan sostenido en el tiempo en etapas anteriores te tienes que ir 100 años atrás para ver algo parecido siempre a esto esto precede a fracturas sociales este tipo este tipo de procesos bueno esto es la otra cara de esta moneda que es la congelación de rentas en hogares en economías avanzadas y os doy solamente un dato en este caso es americano pero en Estados Unidos el 70% de los hogares no vio ningún crecimiento de renta en términos reales los últimos 30 años 0% de crecimiento o sea hay una congelación de las rentas de una parte muy importante de las clases medias norteamericanas esto es otra forma de medir estagnación que es en este caso es la congelación de la movilidad intergeneracional esto es un trabajo de un economista americano que se llama Raj Chetty que es muy interesante lo hizo a partir de datos fiscales anonimizados en Estados Unidos y él calculó la probabilidad de que los americanos nacidos en estas décadas ganaran más en vida que sus padres en términos reales o sea está midiendo la progresión la idea del sueño americano y aquí lo que podéis ver es un americano nacido en los años 40 tenía una probabilidad del 90 y pico por ciento de ganar más que sus padres en vida para cuando uno ya está estudiando el colectivo de millennials estamos en el entorno del 50 por ciento esto es el debilitamiento del sueño americano desde un punto de vista económico la otra cara de la estagnación y esto es un argumento importante porque cuando llegue a las soluciones lo mencionaré si nosotros tenemos crecimiento en el agregado y no nos olvidemos que los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento de PIB en las economías avanzadas inmenso el PIB americano se multiplica por 12 por 13 pero tienes el medio congelado evidentemente se te está produciendo una captura de rentas por parte de colectivos muy pequeños en tu sociedad en el caso de Estados Unidos por parte de un colectivo que es el de las rentas más elevadas y os voy a enseñar el aspecto que eso tiene esto es una infografía que hace el New York Times a partir de datos de Piketty y de Saez le voy a dar al play para que lo podáis ver pero os voy a explicar lo que estáis viendo esta curva muestra la distribución del crecimiento de rentas de los últimos 34 años en Estados Unidos distribuido en percentiles entonces aquí tenéis los americanos más pobres en términos de renta y aquí los más ricos y la línea os muestra cuánto capturaron cuánto crecieron sus rentas los 34 años anteriores esto dice 2% 1% 0% entonces si estamos sentados en el 87 y nos preguntamos por los 34 años anteriores esta es la distribución más o menos equitativa aquí empieza a haber ya una cierta captura por parte de este colectivo pero bueno más o menos pero fijaos lo que le pasa a esto cuando uno avanza en el tiempo desde los años 70 80 en adelante entonces para cuando llegamos al año 2014 el top 1% no el top 1% el 0,01% el 0,1% de los norteamericanos porque ya estamos empezando a utilizar ese tipo de categorías en Estados Unidos ahora ya se estudia como categoría específica los top 400 las 400 personas de mayor renta porque te cambian las estadísticas bueno pues han capturado la práctica totalidad del crecimiento y como os decía antes uno tiene que estar por encima del percentil 70-80 de renta para haber visto un crecimiento del 1% superior los 30 años anteriores para que os hagáis una idea la otra paradoja y esto yo siento utilizar tantos datos americanos pero es el país más rico en producir esta información y se ha producido algo parecido por cierto en la mayoría de las economías avanzadas en mayor o menor medida ha sido un colapso de la presión fiscal sobre las rentas altas lo cual realmente es extraordinario porque si veis la tendencia anterior evidentemente esto se puede compensar bueno esto es ese trabajo de ¿cómo se llama? vaya hombre le acabamos de dar un premio bueno ahora me viene el nombre a la cabeza es un economista de Berkeley muy conocido y aquí lo que estáis viendo es el porcentaje de presión fiscal agregada o sea la presión fiscal agregada sobre las rentas americanas según percentil ¿vale? entonces en el año 52 esto a la gente se le tiende a olvidar pero en el año 52 las rentas altas americanas llegaban a pagar un 60-70% tenían un 60-70% de presión fiscal sobre su renta bueno pues esto es lo que le pasa a esa curva según avanzamos esto ya no es fuerza tecnológica esto es construcción de políticas públicas entonces para cuando ya llegamos al 2018 se produce lo que están denunciando Warren Buffett y Bill Gates y es que pagan menos impuestos como proporción de su renta que la amplia mayoría de las clases medias incluidas no incluidas sus secretarias y demás que es lo que ellos dicen ¿no? que están pagando menos impuestos bueno esto también se da no solamente ha caído la presión fiscal sobre las rentas altas sino que además ha caído la presión fiscal sobre las corporaciones tecnológicas y otras que como os decía antes están ocupando la frontera de la productividad y la competitividad aquí tenéis la presión esto es esto lo publicó el FT que no es precisamente Pravda o sea aquí tenéis los datos las tecnológicas tenían una presión fiscal efectiva en el año 90 y pico del entorno del 30 30 y pico por ciento y la presión efectiva en estos momentos es del entorno del 20 entonces imaginaros la contradicción en nuestras políticas en estos momentos de fiscalidad cuando nosotros tenemos una clara concentración de crecimiento y de rentas en la frontera tecnológica en las grandes empresas y una concentración de rentas en rentas altas trabajadores altamente cualificados y la presión fiscal sobre el capital y la presión fiscal sobre las rentas altas ha caído en los últimos años ¿no? por eso se da la enorme paradoja que tenemos en estos momentos que es que nuestros países están la mayoría de las economías avanzadas en niveles récord de PIB porque Estados Unidos a la gente se lo olvida pero está en un nivel históricamente alto de PIB recuperó su PIB precrisis financiera en el 2009 el Reino Unido fue como en el 2014 nosotros hemos recuperado el nivel de PIB precrisis ahora veremos el impacto de la COVID ¿no? en esas cifras pero pese a estar en niveles históricamente altos de PIB tenemos problemas de tracción fiscal y de financiación de servicios públicos bueno esto es en parte la explicación de ese proceso ¿no? bueno una explicación enorme de esta capacidad de las grandes empresas para no padecer presión fiscal es el desplazamiento de sus beneficios a jurisdicciones offshore y aquí tenéis el importe declarado por las multinacionales americanas más grandes en jurisdicciones de presión fiscal ordinaria y presión fiscal offshore ¿no? bueno me voy acercando al final este es un vídeo muy cortito que os lo voy a poner porque resume el problema de economía política ¿cómo golpea esto? la economía política y el comportamiento ¿no? para que lo veáis y ya cierro es perfecto ahí tenéis los efectos de la desigualdad ¿no? esto es un experimento controlado pero una pregunta que nos tenemos que hacer es que pasa cuando tienes a mucha gente agitando la jaula ¿no? en sociedades humanas complejas porque el nivel de desigualdad se percibe ya como abiertamente injusto lo que yo creo que se producen son estas cosas ¿no? que esto es como os digo la economía política de estos procesos de vaciado ¿no? un enorme pesimismo sobre el futuro que está por cierto muy fuertemente correlacionado con apoyo al populismo sentimiento antisistema y de rechazo a lo que en ciencia política se denomina ¿no? élites políticas económicas e intelectuales que de nuevo está fuertemente correlacionado con el apoyo al populismo yo esto lo denominan los bárbaros a las puertas del sistema político bárbaros en sentido clásico ¿no? fuerzas políticas que lo que buscan es ocupar las instituciones de países abiertos liberales democráticos para erosionar esas instituciones de dentro y la era antiliberal en el sentido amplio del término liberal porque lo que une a todos estos movimientos cuando los veis con independencia prácticamente de donde se sienten en el espectro político es un fuerte cuestionamiento de elementos vitales de esta arquitectura desde la porosidad de las fronteras y el cosmopolitismo y la integración de la diversidad hasta la arquitectura comercial global la integración regional etcétera etcétera es un larguísimo etcétera entonces el evento macro en nuestra era esto es mi interpretación es este cambio estructural en la arquitectura internacional y se produce por dos fuerzas una externa exógena que viene determinada por el ascenso de China los cambios de política en Rusia los fenómenos en nuestra frontera sur y en el mundo árabe y el mensaje que envían sobre los procesos de democratización ese evento macro además viene apuntalado acelerado y profundizado por la transformación tecnológica y el efecto que esa transformación tiene en los mercados en las dinámicas de libre competencia en la concentración de mercado en los mercados de talento como os comentaba antes y una serie de fuerzas endógenas o internas que llevan a un debilitamiento del orden liberal desde su seno y nos llevan a que ciertas fuerzas políticas ocupen espacios y lleven a cabo políticas desde dentro de ese orden que lo que están buscando es su debilitamiento entonces claro la pregunta es ¿cuál es el impacto de la COVID en todo esto? yo creo que esta es la pregunta clave y en una primera lectura y yo en una primera lectura veo tres cuestiones en las que la pandemia va a incidir una primera es que nos produce un impacto enorme en movilidad de hecho esto lo estábamos comentando ayer en la cena nosotros cuando empezó la pandemia hicimos una serie de estudios de perspectiva desde el ministerio para intentar entender cuáles iban a ser los grandes puntos de contacto de la pandemia en nuestra sociedad en las relaciones internacionales y el primer elemento que emergió fue uno esta enfermedad puede ser un acelerador de las tendencias de generación de desigualdad y por lo tanto se conecta con este problema que os comentaba antes el segundo era esta pandemia este problema de salud muta muy rápido y se convierte en un problema de movilidad o sea es la forma en la que golpea la economía y el tercero hablaba de desglobalización o de la pandemia como un acelerador de procesos de desglobalización porque como tuvimos problemas en las cadenas de suministro al inicio de la crisis iba a arrancar o a precipitar un debate sobre la resiliencia de nuestras cadenas de suministro y la posible necesidad de repatriar parte de la producción lo que se llamara el reshoring o near shoring de parte de nuestra producción todo esto nos iba a llevar a destrucción de empleo y en el caso de muchos países ahora os enseño algún dato de destrucción de empleo sobre todo empleo precario o sea esta crisis tiene un efecto si no se media y nosotros estamos nosotros aquí si como gobierno estamos intentando hacer todo lo posible para mediar en ese proceso es particularmente severa con colectivos desfavorecidos la mayor parte del empleo que se desplazó que se destruyó en algunos casos que conseguimos contener a través de ERTE y otros era empleo ya de por sí precario como dos terceras partes del empleo de hecho que se destruyó durante la crisis fue empleo de corta duración precario afectaba de forma muy desigual a gente joven bueno ahora dentro en ello y por lo tanto nos producía esto impacto y mayor desigualdad en grupos vulnerables y luego el tercer efecto tiene que ver con el aumento de la desinformación y esto es una lectura temprana de los efectos de esta crisis pero para que os hagáis una idea nosotros la comisión europea nos vuelca información sobre el volumen de las campañas de desinformación a las que estamos sometidos hay una oficina en el servicio de acción exterior que le da seguimiento y tasa a esto y las cifras que tenemos es que del 2015 a esta parte ellos estiman que se han producido unas 8.000 campañas de desinformación que afectan a la Unión Europea y a sus Estados miembros de alguna manera bueno pues de esas 8.000 una cuarta parte son sobre la COVID o sea en los últimos 3-4 meses se ha producido una cuarta parte de la desinformación de los últimos 5 años o sea esta pandemia se presta y facilita que se produzcan estas campañas y lo que buscan estas campañas como os decía antes es la erosión de la legitimidad institucional que es uno de los procesos que os comentaba antes que está produciendo esa fractura en términos de destrucción de empleo pues bueno esto os lo quería enseñar son datos del Department of Labor de Estados Unidos no sé si habéis visto esta gráfica pero esto es el número de personas que pidieron las prestaciones de desempleo en Estados Unidos semanalmente y quiero que veáis la tendencia a lo largo del tiempo desde el año 90 y pico 80 y pico 60 y pico perdón desde los años 60 esta parte esos son los jobless claims que se van planteando semanalmente y ahora vais a ver lo que es un black swan un evento ahí tenéis ahí tenéis la cifra de abril de Estados Unidos o sea es así de atípico lo que hemos lo que hemos vivido también en su impacto en la economía y esto no es solo Estados Unidos esto son cifras canadienses serie histórica desde los 70 exactamente igual esto es cambio en empleo directamente porque lo otro son lo que ellos llaman early jobless claims que son gente ya anticipando que va a perder el trabajo bueno grupos vulnerables como os decía antes personas que viven en entornos hacinados personas con empleo precario etcétera esta crisis tiene un efecto muy desigual gente que no tiene acceso a servicios sanitarios etcétera y la pieza de desinformación que os comentaba antes bueno entonces este es el diagnóstico el telón de fondo yo había quedado con Alfonso en que luego como vamos a tener un diálogo entro en soluciones os garantizo que las hay y que tenemos una agenda para abordar todas estas cuestiones la pregunta clave que nos estamos haciendo y que le puede dar también un poco un marco al diálogo para nosotros es cuál es la función de la política exterior española en este marco cuál debe ser nuestra vocación como país si este diagnóstico es correcto cuáles deben de ser nuestras prioridades y ejes de acción exterior y eso es lo que estamos intentando atender muchas gracias aplausos